Señora del Sousa Cruz, me tengo que decir que ahora que una reunión va a llamar, esa sociedad donde más gente que no te llama es la reunión donde uno de esos sociedad, entonces ella llegue a la sociedad que no está en el Parlamento, entonces no está algo que está el único de abajo, y la que nos dice que está algo también que, si volvemos a un artículo buen, artículo 23 de inciso 1, el medidor belegt el teléfono que a la década es que no pedale que se salva de esto o si está afegiado por tres colaboradores con elения de la ley de la ley, porque en uno, nuestra argumentación de orden, hemos dado la carrera del Parlamento un espacio donde al hacerlo, para hacer un espacio para el nombre del Parlamento. Entonces esto es un artículo de inciso número 1, Para mí, es importante que el pueblo también saca el presidente del Parlamento aquí, no está handle contra el régimen de la orden. Palabra ahora a la señora Luís Maduro. Gracias, señor presidente. En la vida, según un género y mujer, sea buena primera o buena primera primera.